La Reina de las Palabras No regreso, me voy a quedar a vivir acá en Buenos Aires Sí, la primera vez que me separó Danita Gracias por confiar en mí No confío ¿Yo despejarme? No necesito despejarme, esto es bien Yo no dije que esté mal Él piensa que tengo depresión postparto Yo la veo igual de deprimida que siempre, o sea, bien Gracias No, no, es que son loba, ¿verdad? ¡Qué alegría que estén acá! Aquí estamos, ¿eh? Para lo que necesites Gracias Tamina siempre te hace lo mismo Viene, te jode y después desaparece durante años Ah, yo pensé que eras escritora como Flor Sí, sí, es escritora No, no soy escritora Ay, no soy escritora, trabajo en la FIP No, eso sí es un garrón No, yo probaría trabajar en la FIP No, es que ella era perfecta La mejor en todo La mejor alumna, la más inteligente La más linda Y cuando se desarrolló Uf, era una bestia Yo, en cambio, para que me dieran bolas, siempre tenía que coger Creí que eras mi mejor amiga Eso es lo que dicen todos los diarios Estoy cansada de ser la mejor amiga de nadie Te pido perdón por enamorarme Te pido perdón por no tener las emociones tan controladas como vos No las tengo controladas Intento controlarlas Pero aparecés vos y mirá lo que pasa ¿Qué pasa? Me volvés loca Vos me querés ayudar, pero no Querés que sea feliz, pero no Sí quiero ¿Nunca vamos a ser amigas bien como la gente normal? Yo no soy normal Es que me parece que vos y yo tendríamos que hacer terapia de pareja